7 trabajadores del área de manufactura cuando comenzó la segunda revolución industrial muchas personas pasaron a trabajar las fábricas pero con la evolución tecnológica la mayoría de los trabajos realizados por estas personas en las líneas de producción ha sido reemplazado por las maquinarias de automatización por ejemplo esta era la forma como se construían los carros hace mucho tiempo donde requería una gran cantidad de personas pero ahora se realiza el mismo trabajo con menos personas como pueden notar la mayoría del trabajo son realizados por brazos robóticos y casi no existe la participación de seres humanos y esta tendencia de automatización en los procesos de manufactura va a ir en crecimiento inclusive existen dichos como este en las fábricas del futuro solamente trabajarán una persona y un perro la persona estará ahí para alimentar al perro y el perro cuidará las máquinas de producción para que no sean tocadas por las personas 8 cajero de los bancos hace varias décadas atrás era muy común que las personas paguen los sueldos de los empleados en efectivo es decir las personas requerían retirar el dinero en las agencias de los bancos sin embargo en la actualidad la mayoría de las transacciones bancarias lo realizamos a través de la banca en línea a través de la banca móvil o a través de los cajeros automáticos haciendo que cada vez más visitemos con menos frecuencia a las oficinas de los bancos inclusive han aparecido bancos que no tienen agencias físicas que son totalmente basado en internet esta tendencia irá aumentando haciendo que se requiera menos cantidad de personal en las entidades bancarias